Es una trayectoria anómala, totalmente diferente. Da a entender fuertes evidencias de que el Sol no es una estrella de la forma en que aprendimos. Parece que está mucho más cerca de la Tierra de lo que pensamos. Además, su trayectoria es totalmente diferente, en diversos puntos, en diversos continentes.